Y mire usted, de acuerdo a la resolución emitida por el Instituto Estatal Electoral para el debate entre los candidatos a gobernador este 16 de junio, Moreno Valle aseguró que los lineamientos son una forma para que su opositor siga ocultando sus debilidades y puntualizó que exigirá los formatos utilizados de manera que pueda existir una réplica. Aurelia Navarro con la información. Lo que está por realizarse este 16 de junio es un debate amañado, aseguró Rafael Moreno Valle Rosas, candidato a la gubernatura por Puebla, al asegurar que el Instituto Estatal Electoral propuso hacerlo un día antes del Partido de México, además sin un esquema en el que se pueda tener una réplica o contrarréplica. Así lo refirió Moreno Valle. Bueno, creo que el debate que están proponiendo no es debate. Lamentablemente, lamentablemente, el Instituto Estatal Electoral, una vez más, está mostrando su parcialidad hacia el PRI y están demostrando que no quieren evidenciar la debilidad, la ineficiencia, la incapacidad de su candidato, de Javier López Zavala, de ir a debatir. Yo estoy listo siempre para debatir en cualquier foro. Siempre he buscado con jóvenes, con empresarios, con maestros, con campesinos, estar listo para el debate con la sociedad y he buscado muchos debates con el candidato de enfrente, pero lamentablemente se ha venido ocultando y ahora el Instituto resulta que propone hacerlo un día antes de un partido de México. Y además, en un esquema en el cual no puede haber réplica y contrarréplica, es decir, pareciera que no quieren un debate y pareciera que quieren seguir ocultando las debilidades de su candidato. Así también señaló que la causa principal es la siguiente. Por supuesto, me parece que es simplemente un mecanismo para cumplir con la obligación legal. Por ello dijo que exigirá a que los formatos utilizados sean los adecuados, a fin de que el candidato del PRI logre realmente contestar durante el debate. Así lo manifestó. Sin embargo, vamos a exigir que sean más debates y que los formatos sean realmente como esperan los ciudadanos, que pueda cuestionarme el candidato del PRI. Todas estas cuestiones que han estado señalando ya prácticamente solo falta que algún PRIista me acuse de haber secuestrado al jefe Diego. Y sin embargo, sin ninguna prueba, sin ningún elemento, bueno, me encantaría contrastar y exhibir cómo Mario Marín nos deja como herencia a cada poblano cuatro mil pesos de deuda. Lo anterior se dio a conocer minutos después de que el candidato a la gubernatura por la coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, sostuviera una reunión con los integrantes del magisterio en el Distrito 7 local. Esto sucedió el pasado 28 de mayo. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.